Hola hermana de fe, te saludo con el alma psicóloga católica Lisa Jiménez. ¿Sabías que 7 de cada 10 personas en los Estados Unidos sufren de estreñimiento crónico? Estás en el lugar adecuado si tú eres una de esas 7. Hoy te diré los dos tips y la sanación interior necesaria para erradicar el estreñimiento de tu vida de una vez por todas. Bienvenida, te invito a suscribirte a mi canal y a tocar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya material nuevo para ti. Hola hermana de fe, bienvenida a mi canal. Te saluda con el alma psicóloga católica Lisa Jiménez. ¿Has sufrido de estreñimiento y sabes lo incómodo que puede ser? ¿Has intentado uno y otro y otro remedio y aún sin embargo sigues padeciendo esos nefastos estreñimientos? Te invito a quedarte y a suscribirte a mi canal porque hoy conocerás las verdaderas razones de tu estreñimiento y cómo aliviarlo de una vez por todas. Hermana, el estreñimiento es definido como las heces fecales endurecidas e incapaces de moverse a través del intestino hasta llegar al recto y ser evacuadas. Esta condición es muy persistente. Hoy en día afecta a 7 de cada 10 personas en los Estados Unidos. Los síntomas del estreñimiento es obviamente mucha incomodidad, dolor y hasta sangrado. También otras consecuencias del estreñimiento es dolor de cabeza, dolor de huesos, cansancio crónico y hasta mal aliento, solo por mencionar algunos. Pero ¿cuáles son las razones por las que el ser humano se estreñe? Pues bueno, la explicación médica es que el ser humano no está consumiendo las cantidades adecuadas ni de líquidos ni de fibra. Sin embargo, hay cientos, si no es que miles de personas que atestiguan que sí beben la cantidad de agua correcta, que sí comen las fibras adecuadas y sin embargo aún continúan con el estreñimiento. Para estas personas hay otra explicación que hoy quiero compartir contigo y es la explicación de entender el estreñimiento desde una perspectiva emocional. Esta perspectiva nos dice que el estreñimiento es el resultado de emociones reprimidas en tu interior. Cuando hay estreñimiento, hay conflicto en el área materna, ya sea tú teniendo conflicto con tu mamá o tú sintiéndote mal con tu rol de madre. Tal vez sintiendo mucha culpa, mucha frustración hacia tus hijos. También el estreñimiento es el resultado de rencores no procesados, de falta de perdón, de mucha soberbia y de orgullo en la persona que padece el estreñimiento. Todas estas emociones dentro del ser humano causan que nuestro corazón, por así decirlo, nuestra alma esté en constantes espasmos. Por lo tanto, habrá una manifestación en nuestro cuerpo físico, en todos los músculos. Los intestinos empezarán a contraerse a tal grado que no permitirán que los líquidos, aunque tomes muchísimos, estos espasmos no permitirán que entren al intestino. Por lo tanto, las heces fecales se endurecerán y no habrá un movimiento óptimo. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarnos cuando estamos en el estreñimiento? Pues bueno, si ya estás en una etapa de estreñimiento, te voy a dar dos tips que sé que te ayudarán y te cambiarán la vida. Muy bien, primero vamos a hablar de cómo solucionar el estreñimiento, digamos de una manera temporal. Algo donde tú ya necesitas un descanso porque ya tienes días de estreñimiento, porque ya te sientes muy cansada, porque te duele la cabeza, porque ya tienes mucha incomodidad. Entonces, haz esto y tú verás una gran diferencia. Mira, el primero es tomar un frasco de agua tibia, casi esta cantidad de agua tibia. Y a esta cantidad de agua tibia, tú le pondrás vinagre de manzana orgánico. Yo personalmente utilizo esta marca porque es la que encuentro que es la mejor calidad en el lugar donde yo vivo. Usarás dos tapitas, recuerda, es agua tibia. De preferencia, sería maravilloso si pudiera ser agua filtrada o hervida. Entonces, tomas esta cantidad de agua con las dos papitas de vinagre de manzana. El agua debe ser tibia, recuerda. Y debes de tomar esto en ayunas por la mañana y por la noche. Yo te garantizo que te ayudará muchísimo, muchísimo. Ahora, otra de mis recetas favoritas para ayudarte con el estrenimiento es café. Sí, como lo escuchas, pero este café es un café especial. Ahora te platico cómo prepararlo. Tomarás agua caliente, lo más caliente que pueda, recién hervida. Después, usarás tu café instantáneo que mejor te guste. A mí me encanta el café. Entonces, esta receta es una de mis favoritas. Podrás endulzar al gusto con estibia o azúcar regular. Y después, utilizaremos crema de coco virgen y orgánica. Deberás poner, tanto como esto, una cucharada generosa. La vas a poner. Después, pondrás un poco de leche. Canela en polvo. Debes de ser generosa con la canela. La canela tiene muchas propiedades. Es un antioxidante, es un antiviral. Luego, todo lo vamos a poner en la licuadora. Yo tengo una licuadora muy grande. Espero que tú tengas una Nutribullet o algo más práctico. Y lo vamos a mezclar por unos segundos. A velocidad alta en tu licuadora o tu Nutribullet. La velocidad debe ser lo más alta posible, porque eso garantizará que todos los ingredientes se mezclen de una manera maravillosa. Y mira nada más qué ricura de café te vas a tomar. Y con este café, tus intestinos empezarán a moverse rápidamente, muy rápidamente. Y de una manera sin dolor y de una manera muy natural. Pues bueno, estos dos tips yo te garantizo que te ayudarán a aliviar el estreñimiento cuando ya estés en un periodo activo de estreñimiento. Sin embargo, esto es solo temporal, porque si tú no sanas tus emociones, entonces volverá a haber otra etapa de estreñimiento, tal vez por el resto de tu vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Procesar y gestionar el perdón. Debes hacer una lista. ¿Qué son las cosas que no puedo o no quiero perdonar? Escríbelas. Hay una relación maravillosa entre escribir nuestros traumas y nuestros dolores y la sanación. Escribe eso que tú no puedes perdonar. Piensa qué es lo que te tiene atada. Mi orgullo, mi soberbia. ¿Por qué soy orgullosa? ¿Por qué se me dijo que tenía que ser orgullosa de niña, tal vez? ¿Por qué yo he tenido que aprender que en la vida tienes que ser dura para poder sobresalir? Anota si es el orgullo, la soberbia, lo que te tiene esclavizada. ¿Y de dónde viene esa cadena? ¿Por parte de papá? ¿Por parte de mamá? ¿O es a una cosecha que tú has tenido sola en tu vida? También debes de poner una atención muy, muy afina en observar tus comportamientos en el área materna. ¿Tengo un conflicto sin resolver hacia mi madre? ¿Hay algo que no le puedo perdonar? ¿Hay algo que no le puedo entender? ¿O yo como mamá hay algo que no le puedo perdonar? ¿O hay una área que está oculta en mi maternidad, en mi vida, que necesita salir a la luz como una frustración, una mentira, algo de lo que me arrepiento? Considera esto y haz un trabajo de sanación interior. Yo te garantizo que si tú gestionas tus traumas, si tú gestionas tus emociones reprimidas, el estreñimiento se irá de tu vida. Y esto es lo maravilloso, que el estreñimiento tiene sanación y no tiene que ser una condición que tú padezcas siempre, tres veces por semana, tres veces por mes. Es algo que si tú gestionas tus emociones, puedes sanar. Ahora, habrá veces que pues estemos expuestas, como en estos tiempos, ¿verdad? A un nivel alto de estrés. Por lo tanto, se elevará nuestra cortisona y habrá inflamación en todo nuestro cuerpo. Y como consecuencia, habrá estrenimiento. Bueno, para esas veces donde tú dices, sé que no hay una falta de perdón, sé que ya gestioné mi soberbia, mi orgullo, mi aferración al dinero. Pero sé que no va por ahí. Entonces, ese es tres. Pues entonces, recurres al remedio del vinagre y del tu delicioso café. Y problema resuelto. Pues bueno, hermanas, te invito a suscribirte a mi canal, a compartir esta información para que más personas se vean beneficiadas. Y a tocar la campanita para que recibas una notificación cada vez que tengamos material nuevo para ti. Dios te bendiga. Mi lema es, recuerda que si hay esperanza y en Cristo, victoria. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.